¡Buenos días, panas! Hoy es el día número 10 tratando de conseguir un millón de pesos para comprar un Porsche y darle un paseo a Luisito Comunica. Antes de iniciar el día les quiero contar unas malas noticias. Y es que los vecinos de este lugar ya no me quieren aquí. Me dijeron que mandaron un mensaje al grupo de WhatsApp de esta colonia que había un chico viviendo en un terreno diariamente aquí que estaba bastante raro el asunto. Así que no sé si me sacarán, no sé si vendrán a regañarme o algo por el estilo. Mientras tanto, Petulia y yo trataremos de vivir lo más normal posible. ¡Vamos a desayunar! Pero primero chicos, quiero enseñarles el nuevo tripié. Ya lo vieron, es un Xbox Series X que compramos el día de ayer y en este momento está publicado en Mercado Libre. Así que estaría genial que alguien en cualquier momento lo compre. Ya está disfrutando su camita, la pana Petulia y su dientecito. De fuera, viejo confiable, ¿no? Voy a hacer a Petulia desayunar porque tenemos que salir a hacer cosas muy importantes y haré algo muy riesgoso. Te dejaré el Xbox Series X aquí en la casa de campaña. No tengo otro lugar donde dejarlo, panas, así que aquí se quedará. Esperemos no se lo roben para cuando regrese. Vamos a desayunar. Panas, es momento de enseñarles a Patricia. El día de hoy es bellísima. La extrañaba demasiado. Mountain Plus, Ross Eveline. Vean esas llantas, son las mismas que tiene desde Mérida, según yo. Los frenos, sí se le cambiaron. Los pedales también. El asiento también. Recuperar a Patricia me costó 800 pesos, pero valió totalmente la pena, literal. Me costó más que cuando la compré por primera vez, pero ha valido totalmente la pena. Esta bicicleta me ha acompañado por todo México. Mérida, Ciudad de México y ahora en este estado. Esta bicicleta fue la que más me ayudó a entregarle ese peso a Fede Villevani. Fede Villevani, eres grande, viejo. Fede Villevani es una gran persona, muy amable. Eres muy bella, Patricia, eres demasiado bella. Ahora vamos a un lugar muy importante. Aún no he logrado contactar al 100% a Luisito Comunica. Así que voy a hacer algo que creo que va a ayudar mucho en contactarlo. Vamos, panas. Vamos, Petulia. Pana, ya llegué a la plaza con mi gran amiga Petulia. Ahí va atrasito, acompañándome muy cómoda. Eso espero. A ver si encontramos algo mejor para ella. Estoy llegando primero que nada a una librería. Ya verán qué rayos compraré en esta librería. Gasté 299 en la primera compra. Vine desde muy lejos, panas, exclusivamente por esto. La ropa de Luisito Comunica, claro que me voy a llevar algo. Vaya dato, perturbador. Voy a buscar algo barato. Algo navideño. Y me lo llevaré, panas, claro que sí. Me queda perfecto, panas. Vamos a pagar. Panas, ya aquí tengo la primera compra. Y hay que comprar unos pantalones nuevos. Porque necesito cambiar los que traigo puestos. Estoy llegando a Forever 21. Probablemente aquí me alcance para comprar unos pantalones. Momento de probarse. Dos pantalones y unos pantalones. Es el primer pantalón que me apruebo. Este es el elegido. Ni siquiera me probaré estos dos más. Este es perfecto. No necesitarse, tiene sucio. Listo, panas. 400 pesos gastados en los jeans. Nada barato, pero los necesito. Si estoy llegando rápidamente a Record Cholis. Porque Petulia no creo que esté muy cómoda ahí atrás. Así que tenemos que apurarnos por ella. Pero voy a ganar algo de dinero aquí. Vamos a entrar, licenciados. Petulia, no te desesperes. Me apuraré. Me regalaron palomitas. Un agua. Porque recargué 300 pesos en mi tarjeta de Record Cholis de la serie pasada. Voy rápido a mi viejo confiable juego. Sé que aquí puedo vaciar los tickets. Vamos a la hora. Con los 10 tickets, panas. Eso es decepcionante. Hay que apurarnos. Caso. Solo me quedan 174 pesos. Hay que apurarnos, panas. Hay que apurarnos. Sí, sí, lo logré, panas. Gané 500 tickets. Que venga, que venga. No logramos. No logramos pagar. Otros 500, otros 500. Esto va por pitipeturri. Apenas llevo dos minutos y mil tickets. Vean esto, panas. Más de mil tickets. Vamos a seguir jugando. Panas, gané 500 tickets aquí para el licenciado. Felicidades. Como vio que estaba ganando tantos tickets. Claro que sí, dele, joven. Góselos. Panas, ya me acabé el saldo. Así que vamos a ver qué puedo comprar con estos tickets. Vamos, vamos. Panas, ya aquí la máquina está aportando mis tickets a todas. Velocidad. Ya llevo 375. Vamos a meter más. Gané 1,631 tickets. Si logré sacar esta oveja por 1,400 tickets, gasté 300 pesos. Ay, casi olvido mis cosas. Casi olvido mis cosas. Panas, ya voy a llegar con Petulia, todas las cosas y la moto. Este ha sido un largo y difícil camino. Pero ya vamos a llegar. Vamos. Mientras le doy un pequeño paseo a la gran Petulia, les contaré una noticia un tanto aterradora. En realidad no es nada aterradora. Acabamos de vender el Xbox Series X en 11,000 pesos. Pero primero, panas, me pondré mi nuevo suéter, Rey Palomo, la marca de Luisito Comunica. Ahora sí viene lo chido. Porque estoy seguro que ahora sí lograremos juntar ese millón de pesos y no me quedaré pelón. Luisito, voy a estrenar este hermoso suéter, me lo voy a probar. A ver qué tal. Panas, y así es como se ve mi nuevo suéter de Rey Palomo. Estoy muy feliz de que ya venimos ese Xbox y tengo muy buenas noticias. Vendrán a recogerlo, panas. Se preguntarán por qué gasté dinero en el nuevo libro de Luisito Comunica, Historias Perturbadoras, basadas en hechos reales por Luisito Comunica, panas. Está bastante tenebroso el asunto. ¿Y por qué me compré un suéter navideño de Luisito Comunica? La respuesta es que creo que con este libro conoceré más a Luisito Comunica y con este suéter me sentiré más identificado con él. Podré pensar como él y saber dónde encontrarlo en la Ciudad de México. ¡Vamos a comer! Se me olvidó comer en todo el día. Me estoy muriendo de hambre. Así que vamos a comer, panas. Y se me acaba de romper la mochila transportadora de Petulia. Va a ser muy difícil andar en la moto así. Pero vámonos, panas. Vamos a darle. Ya estoy llegando a donde voy a comer y se me cayó todo. Vamos a recogerlo. Panas, momento de cenar. Como pueden ver, no está Petulia, panas. Más en la noche y les contaré lo que pasó con ella. Ahora sí, panas. Vamos en esta bonita moto a entregar este Xbox. Vamos a entregarlo, panas. Ya llegó por él. Vino aquí cerca, pero no estoy muy cerca. Panas, ya aquí están mis pantalones viejos. Los nuevos puestecitos. ¡Qué fresco me veo! Panas, vamos a llevar el Xbox rápido que no hay tiempo. Ay, ya está llegando el cliente, chicos. Vamos. Vamos, vámonos, panas. Vamos. Estoy un poco asustado porque primero el chico me dijo que ya me había transferido lo que valía el Xbox. Pero la transferencia no pasó y dijo que me lo va a pasar en efectivo. Eso suena un poco a estafa. Espero no sea el caso. Así que bueno, espero no me estafen. Vamos a entregar ese Xbox. Aquí está. Eso sí. Venta concretada, panas. Venta concretada. Vamos a guardar este dinerito. Estamos llegando al trabajo del día de hoy. Panas, estoy llegando al trabajo del día de hoy. Es en una taquería. Me dieron una playera, así que hay que cambiarse. Panas, ya tengo la playera del trabajo y les voy a confesar algo. Le quitaron esta playera a un empleado para dármela. A mí huele muy bien. Se puso bastante perfume. Pobrecito cuando le regrese su playera. Vamos a trabajar. Panas, me pondré guantes porque esta es una taquería elegante. Así que necesito guantes para cocinar. Me siento algo tieso, pero vamos allá. Es momento de iniciar con la taquería. Es presionante porque literalmente no sé nada. Tengo tres compañeros que saben todo. ¿Así? Sí, bien generoso. El doble de esa. ¿El doble? Sí. Panas, estoy a punto de hacer el burrito más grande que he visto en mi vida. Ya vean esta tortilla. Compárenla con mi mano. Tengo miedo. Tengo miedo. Panas, vean qué tentadora se ve esta carne. ¿Alguna vez se habían visto una taquería con tremenda carne? Quiero comer, hermano. Quiero comer. Momento de hacer una quesadilla a toda velocidad. Panas, vamos. Vamos a entregar. Entregado. Panas, ahora me pidieron cinco frijoles. Vamos a hacerlo. Cinco frijoles listos. Panas, así se lava un plato. Literalmente tiramos la bolsa y agregamos una nueva. ¿Quién lava platos, viejo? Sí. Plato listo. Parece el doctor Simi si no hubiera sido doctor. Panas, algo que ustedes pueden ver, y yo también puedo ver, me está recordando que tengo que trabajar mucho más para conseguir ese millón de pesos y no terminar así. Así que, panas, tengo el grato momento de poder cenar. Déjenles enseño mi deliciosa cena, panas. Es esta hermosa papa. Bueno, adentro hay una papa. Parece un guacamole, pero ahí adentro hay una papa. Esta bebida me trae muy buenos recuerdos de la serie en Mérida. Vean, es reca. Esta bebida es hecha en Campeche y allá está por todos lados. Aquí no está en ningún lugar, panas, así que vamos a probarla. Es la primera vez que la vuelvo a probar desde Mérida. Vamos a ver qué flashbacks me trae. Bebida de Campeche y de la serie. Usando México con un peso en pocos segundos. Es tan deliciosa como la probé la primera vez. Vamos a comer. Panas, amo todos los lugares que dan comida gratis. Son hermosos. ¿Y petulia? ¿Qué pasó con petulia? Ahora les contaré. Delicioso taco, mientras mucha gente me ve. Delicioso, panas. Esto fue totalmente delicioso. Panas, ya estoy saliendo del trabajo para contarles qué pasó con petulia. Vamos. Ay, qué frío hace. Ahí está mi motocicleta. Qué frío hace, panas. Vámonos, vámonos, panas. Vámonos. A ver qué pasó con petulia. Petulia, en realidad, solo se quedó con topete el camarógrafo. ¿Qué es lo que estaremos haciendo día con día? Para que ella no tenga que estar encerrada en esa incómoda mochila, se quedará por los días con mi amigo topete. Y en las noches vendré por ella. Petulia, haré esto por ti. No quiero que sufras. Va a estar en buenas manos. Panas, ya estoy aquí con petulia. ¿Petulia qué hace? Leyendo un poco el libro de Luisito Comunica. Está muy bueno. Me costó 299 pesos. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Está bastante fresco. Pero sí da algo de miedo, panas. Pero está bastante bueno su nuevo libro. Petulia, tú también estás asustada, ¿verdad? No puedo creer que probablemente le dé un paseo en un gran auto a este chico. Si es que logro contactarlo. Claro que sí. Y ya publiqué el premio que me gané en Recorcholis en todos lados por 500 pesos. Yo creo que es buena ganancia, 200 pesos. Gasté 300 en Recorcholis y lo vendo en 500 pesos. Así que siento que es buena ganancia. ¿Qué opinas, Petulia? ¿Sigues haciendo eso? Recuerden, por cada suscriptor nuevo que obtengamos este mes, yo donaré 20 centavos a una asociación de niños con cáncer. Si 500 mil personas se suscriben, yo estaría donando 100 mil pesos. ¿Qué opinas, Petulia? Antes de irnos a dormir, quiero contarles que probablemente mañana me vaya a una nueva ciudad en busca de nuevas oportunidades. ¿Qué opinas de eso, Petulia? ¿Tú también irías? Bueno, eso espero. Bueno, panas, nos vemos hasta mañana. Buenas noches. Daniel, soy yo, el ogro. Oye, tienes que esforzarte más si en verdad no quieres quedarte pelón. Así que órale, a darle. No seas burro.